Iniciamos con el concurso de robótica móvil porque pensamos que era una buena idea tener un concurso de robótica a nivel local. Estamos invitando a los muchachos de la Universidad Tecnológica y del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Abrimos la convocatoria a todos estudiantes de preparatoria, secundaria. Sin embargo, este año nada más tuvimos asistencia de la Universidad Tecnológica e Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Aproximadamente de 100 a 120 estudiantes están participando en este concurso. Tenemos dos categorías. La primera categoría es el Robot Rumble, que es de pelea que se está llevando a cabo en estos momentos. Y la otra categoría es Aqua Challenge, que ya terminamos con las competencias. El Aqua Challenge se trata de que los robots vayan por la alberca recogiendo pelotas. Cada pelota tiene una puntuación y eso es con lo que se determina el ganador. En el Robot Rumble es una pelea de robots, se va determinando por eliminación.